Hola, soy Deci y junto con mi compañera Claudia somos las técnicas del proyecto FEMETE Joven Más Emplea y en esta ocasión te queremos explicar lo que es un PIL. PIL es un proyecto de itinerario integrado de Incepción Laboral subvencionado por el Servicio Canario de Empleo cuyo objetivo es capacitar social y profesionalmente a personas demandantes de empleo. Estas personas pasan por un itinerario, es decir un pack formativo muy completo que les capacita para un oficio y así pueden acceder a un empleo. Según sea el caso recibirán una beca de asistencia de transporte y de conciliación. Y este año FEMETE va a lanzar dos PIL, forma sistemas y forma industrial. Forma sistemas incluye el certificado de profesionalidad de sistemas microinformáticos, prácticas en empresas y una formación en seguridad informática. Formación bastante demandada en el mercado actual. Forma industrial está formado por el certificado de profesionalidad de mantenimiento y montaje mecánico de equipo industrial, un curso de electricidad básica, también prácticas en empresas y una formación en prevención de riesgos laborales para así obtener la tarjeta profesional del metal. Formación bastante demandada por las empresas. Los dos PIL cuentan con formación en orientación laboral, inserción laboral y un módulo de apoyo a competencias básicas. Te dejamos en la descripción dos vídeos para que puedas curiosear los PIL del año pasado, forma teleco y forma mecánica, donde tanto los docentes como los propios participantes te cuentan que han aprendido. También en la descripción te dejamos toda la información para que te puedas apuntar a los nuevos PIL. Esperamos que te haya quedado más claro lo que es un PIL y esperamos tu solicitud.